Hola, vamos a hablar de los Mixings. Los Mixings también es un concepto muy utilizado en lenguajes de programación como Python o como lo puede ser Ruby, pero que no son bien vistos en lenguajes de programación como Java o Objective-C. ¿Qué son los Mixings? Los Mixings son una colección de clases que contienen métodos, los cuales pueden ser intercambiables. Aprovechan la herencia múltiple para conformar clases modulares. ¿Qué significa esto? Yo tengo varias clases que cada una tiene diversos componentes y lo que hago es una especie de Lego en donde conformo un todo a partir de varias partes que son heredadas. ¿Cómo funciona? Así. Tenemos una clase, y este es el ejemplo, Autorobot, en donde tengo un método que es conversión. Tengo una clase llamada León Negro que hereda Autorobot, una León Rojo, una León Verde, una León Azul y una León Amarillo. Cada una tiene un método distinto, opera cabeza, opera brazo derecho, opera brazo izquierdo, opera pierna derecha y opera pierna izquierda. Todos estos son métodos los que tiene cada una de las clases que no están sobreescribiéndose unos a otros. Y todas provienen de Autorobot. Entonces, este método siempre va a ser el mismo. A través de esto yo puedo utilizar los Mixings de la siguiente manera. Tengo la clase Voltron, que está conformada por León Negro, León Rojo, León Azul, León Verde y León Amarillo. Y vamos a crear un objeto llamado Ensamblar a partir de Voltron. Vamos a instanciar a Voltron. Yo tengo el método conversión, que viene desde Autorobot. ¿Y qué pasa aquí? Tengo todas estas superclases, Autorobot y Object. Y estoy heredando de cada una un método. Que como Voltron, que es un robot hecho de otros robots más chiquitos, de pequeños componentes, se complementan hasta formar un todo. Y entonces, por ejemplo, yo quisiera utilizar el método de la pierna izquierda. Ya ahí está. Los Mixings son bastante interesantes y son utilizados en Python. Sin embargo, también hay mucha controversia con respecto a su uso. ¿Por qué? Porque se puede abusar de ellos, porque se pueden sobreescribir métodos, porque existen muchos riesgos de este tipo utilizando las superclases así. Los Mixings sí son útiles, pero úsenlos si saben cómo funcionan.